buenos días vamos a hacer otro nuevo proyecto por aquí unos días o buenas tardes en esta ocasión descubrí hacer un cambio un diseño ya que las cocinas a veces están muy chicas pero haciéndoles un poquito de espacio y diseño voy a hacer un cambio en la parte de arriba hay un hoyo aquí le voy a correr la luz adentro al centro voy a poner unas nuevas lámparas y vamos a rellenarlo con con un diseño de unos con un diseño de unos ladrillitos así en en harry bone y ya el hoyo le va a dar un ya el espacio adentro le va a dar un un diferente estilo y se va a notar que hay más espacio en que sea un poquillo más vamos a ver seguimos adelante estamos usando los mismos clay bricks ladrillos de barro son delgados steam bricks y lo mismo que usamos en la cocina los vamos a usar allí arriba y y a instalarlos estamos usando el mapei para marmo para bañilería para que no para que se agarre bien ahí arriba los ladrillitos ahí estamos luego veremos los resultados corrimos la electricidad ahí para el centro ya después pusimos esa lámpara una nueva lámpara cambiamos las lámparas de barra y pues les vamos a hacer ahí arriba le pusimos su su lat y todo para que detenga los ladrillos no se van a caer en la cabeza los steam bricks y y le vamos a rellenar también esa parte de abajo ahí con el harry bone para continuarlo y continuaremos el diseño de esta lámpara nueva ya la pusimos allí va a hacer un cambio radical aquí en la cocina ya para que ese hoyo quede como un espacio y quede un poco más de aire se sienta no se sienta uno que está muy reducido va a abrir un poco más el espacio ideas nuevas que pueden hacer un cambio aquí está la dueña de la casa que le vamos a hacer un regalito más como está ahí arriba que te va gustando sí bueno mira te vamos a hacer tu harry bone pegamos los ladrillos con mapey para albañilería para mármol en la loss en la loss los pueden encontrar y vamos a continuar el diseño luego después bajaremos el harry bone también para abajo y le vamos a hacer su diseño para que abra un espacio más aquí y el hoyo que estaba allá adentro en vez de un plástico allá abajo para la luz para la luz lo vamos a convertir en un diseño sale y ahí está la cocina esto lo estamos haciendo en la cocina agarras lo estamos pegando con mapey para mármol lo agarras lo más lo embarra y luego la cuchara tiene unos piquitos aquí unos más para que los embarre uno y el siguiente proceso ya tenemos todos los cortes aquí de los ladrillos los que van a ir el siguiente proceso en carlos ya nomás acá en su 45 ahí esos 45 y luego sigue un entero lo embarras que se queme la mezcla de la gripe porque no te van a caer y luego con el nash straw le haces sus orillitas no es necesario embalarlos tan grosos como es es mezcla que tiene mucho mucho polímero está muy fuerte mucho grudo ya esto hace el horrify ahí el diseño se llama harry bone y ya nomás los ajusto uno ahí y ahí está y el siguiente y el siguiente y el siguiente y así quedó el petatillo acá arriba ya nomás falta ponerle las el grado y las de esas cubridoras de las lámparas pero ahí quedó joven como ven algo aquí diferente en la cocina le agregamos un diseño y de esta manera quedó ya terminado grauteado con su lámpara y su y su y su y su y su y su su petatillo aquí en la parte de la del hoyo que dijimos que estaba aquí en la cocina ya su terminación quedó ahí al tiro con su lámpara nueva mira perrón no que no nomás tienen que ponerse o no hacerlo le tomo unos tiempos y se cansa uno pero ahí está ya combinado con la cocina el ladrillo de la cocina acá con su diseño de ahí un arquito uno de mentiritas y ya con su arco acá en la entrada y así quedó ya la cocina retratada también ya quedó de peluche terminado all done otro regalo para la señora de la casa ya 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 ya